El día a día del ganadero comúnmente empieza a las 6, 5 de la mañana es donde se van al campo justamente para ver a sus animales y comienza en el ordeño comúnmente el ordeño de acá es artesanal y siempre la ponen a la cría al lado para poder incentivar a la vaca para que suelte leche toda la leche acumulada la vierten en unos baldes donde van a hacer el proceso de cuajado es el caso de que cuando ellos terminan de juntar la leche mezclan esta cuajada y que es en sí es el proceso donde la leche pasa de estado líquido a estado sólido de la misma vaca no es pastilla esto es lo natural que echamos todos los utensilios que ellos usan son tradicionales viene de costumbres de los pasados de los padres, de los antiguos cosa que con el tiempo se está perdiendo y es comúnmente para ellos el sacrificio que hacen por producir el queso hace de que lo económico no vaya de la mano con el trabajo laboral que hacen ellos en campo sería bueno que nos apoye en la exportación del queso ya al llevar para más allá y aún así quizá nos pagarían un poco más y ya para poder pues nosotros sobrevivir acá también justamente la municipalidad mediante el proyecto estamos apostando por este cambio genético uno para que también si bien es cierto estas razas sanaderas ya existentes en el medio les demandan mucho gasto a veces en el lado sanitario que es donde a veces hay animales donde se tratan y no se recuperan por enfermedades que son propias de la zona entonces estamos traiendo animales por genética más rústicos mediante inseminación para que no pierdan tanto los animales por estas enfermedades y mejoren la calidad y la producción del queso ya que estos animales contienen más sólidos que suero ¿no? en otras palabras es de que el queso que llegamos con esta genética es de mejor calidad con el que actualmente se cuenta ¿no? entonces es por tal motivo de que incentivamos invitamos a los señores ganaderos de Candarave y todos los anexos a que se atrevan a este cambio no sólo para mejorar la calidad del queso sino también para mejorar esta noble labor que ustedes hacen este mediante una mejora económica ¿no? y así poder también tener este mejor el ganado en cuanto a genética ya que con el tiempo esta ganadería que está en auge en todo el Perú estas nuevas razas de doble propósito ya que va a mejorar tanto la producción de queso de leche y de carne ¿no? 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 ¿no?